Es un placer para mí estar aquí de nuevo en la Universidad Técnica de Envato, gracias a la Facultad de Ingeniería de Sistemas, Electrónica e Industrial. Ya estuve aquí hace dos años impartiendo una conferencia y siempre que me invitan estoy dispuesto aquí a participar con vosotros. Yo estoy aquí en vuestro país, en Ecuador, desde hace tres años como Prometeo. Prometeo es un programa del gobierno ecuatoriano para que doctores de otros países vengan aquí a trabajar, a compartir conocimiento, experiencia, para mejorar la capacidad de investigación del país. Yo, en estos últimos tres años, estoy seis meses aquí en Ecuador y seis meses en España, en la ciudad de Alicante, donde yo trabajo. Entonces, la charla que voy a impartir hoy es sobre accesibilidad web, sobre cómo hacer las páginas web, algo que todos usamos todos los días, muchas veces, pues cómo hacerlas para que las personas con discapacidad, una persona ciega, una persona sorda, una persona con movilidad reducida, las puedo usar sin problemas. Entonces, antes de nada, me gustaría preguntaros a todos vosotros cuántos de aquí sois discapacitados. ¿Tenéis alguna discapacidad? Es una pregunta muy personal. Quizás alguno tenga discapacidad y no lo quiera reconocer. No es nada malo. Pero bueno, vamos a ver. Levantad la mano los que tenéis algún tipo de discapacidad. Nadie levanta la mano. Bueno, es normal. Siempre hago esta pregunta, nadie levanta la mano. Nadie se atreve a levantar la mano. ¿Verdad? Bueno, aquí tenemos dos compañeros. ¿Sí? No os asustéis. No os voy a pedir dinero. Bien. Vuestros dos compañeros llevan lentes, llevan gafas como yo. Si os quito las lentes, vais a ver sin problemas. A ver, en alto, contestad. No. Este dice que no. ¿Y tú? Tampoco. Claro. Para algo las lleva, ¿no? Sería tonto llevar las lentes y te las quitas y ves sin problemas. ¿Y tú? A ver, contesta. Sí, igual veo con problemas. ¿Tú que tienes miopía, hipermetropía, astigmatismo? Miopía y astigmatismo. ¿Y cuánto? Es 3.5 y 4, no me lo cojo. 6.5 y 4. Eso ya es bastante. Seguro que si se las quita, bueno, eso a lo mejor lo puede leer porque está grande. Pero si estuviese la letra más pequeña, seguramente ya no la leería. Bueno, yo tengo 8 en un ojo. 8 diotrías. Aún te falta para llegar a mi nivel. Bien. Yo sin lentes, soy discapacitado. ¿De acuerdo? Yo sin lentes, me siento ahí y a lo mejor hasta eso, que está con un tamaño grande, no lo leo bien. ¿De acuerdo? Yo sin lentes, cuando voy a la playa y me las tengo que quitar, me pierdo. ¿De acuerdo? Es así, si yo me meto en el mar, nado un poco, me doy la vuelta y ya no sé dónde estoy. ¿Dónde están mis amigos? Ya no los veo. Bueno, existen las lentes de contacto y cuando voy a la playa me pongo lentes de contacto. Y cuando voy a la montaña me pongo lentes de contacto. Y cuando salgo a correr me pongo lentes de contacto y así digamos que no sufro la discapacidad que yo tengo. ¿De acuerdo? Tiene solución. O también me podría operar. Sería otra solución. ¿Lo veis? Pero la discapacidad la tengo. Sin embargo, existen ciertos productos, las lentes, las gafas, son lo que se llaman productos de apoyo. Y gracias a este producto, mi discapacidad logro reducirla o incluso hacer que desaparezca. ¿Lo entendéis? ¿Sí? Producto de apoyo. Recordad esta palabra porque ahora después aparecerá. ¿De acuerdo? Bien. Nadie ha querido levantar la mano. Nadie se ha considerado discapacitado. Pero que ahora todos los que lleváis lentes quizás lo entendéis de otra forma. ¿No? Quizás ahora sí que levantaríais la mano. O seguís pensando que no sois discapacitados. Bueno, puedo apostar que seguro que entre vosotros hay alguna persona que es disléxica. ¿Sabéis lo que es la dislexia? ¿Sí? Seguro que hay alguno. Y puedo apostar que también hay alguno entre vosotros que es daltónico. Que tiene ceguera al color. ¿De acuerdo? Yo he tenido alumnos daltónicos. He tenido alumnos disléxicos. Y no se les nota. No llevan una camiseta. Soy daltónico. ¿De acuerdo? Y si no estás en una situación donde los colores son importantes, pues tú no te darás cuenta de ello. Pero ellos, los daltónicos, tienen a veces ciertos problemas en la vida diaria porque confunden los colores. Igual que un disléxico, pues tienen problemas al leer, al interpretar los números. ¿De acuerdo? Pero están entre nosotros. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que pasan desapercibidos. Hay otras discapacidades que nos pasan desapercibidas. Un ciego, enseguida lo notamos. Una persona que va en silla de ruedas, enseguida lo notamos. ¿De acuerdo? Con todo esto, lo que os quiero decir es que hay diferentes tipos, diferentes niveles de discapacidad. Y podemos pensar que aquí no hay nadie con discapacidad y ya os estoy demostrando que sí. ¿De acuerdo? Hay mucha gente con discapacidad. Algunos, los que llevamos lentes, se nota. Y otros, como os digo, los disléxicos, los daltónicos, pasan desapercibidos, pero seguro que están entre nosotros. ¿De acuerdo? Y además, ocurre una cosa, desgraciadamente. Y es que cuando envejecemos, conforme nos vamos haciendo mayores, ¿qué pasa? Van apareciendo discapacidades. Si tenéis padres mayores o abuelos, seguro que alguno tendrá un abuelo que hay que gritarle, ¿no? Abuelo, que vengas a comer, ¿no? Seguramente tendrá problemas de audición, ¿sí? O a lo mejor tiene problemas de movilidad. Necesita un bastón para moverse. O incluso alguno de vosotros puede tener algún familiar, incluso joven, que tuvo un accidente y va en silla de ruedas. ¿Verdad? Pues, la discapacidad existe y la tenemos que tener en cuenta. Entonces, lo que yo voy a explicar aquí es cómo hacer que las páginas web puedan ser usadas por las personas con discapacidad. Y, como vemos, hay muchos tipos de discapacidad y, entonces, todos esos tipos hay que tenerlos en cuenta a la hora de hacer páginas web accesibles. Bien, ¿cómo nos ha cambiado la vida la web? ¿Os ha cambiado la vida? A ver, ¿a ti te ha cambiado la vida la web? Sí. ¿Cuántos años tenéis? Veinte. Vuestro compañero tiene veinte. Vuestro compañero nació cuando la web ya había nacido. Es decir, vuestro compañero. Y, seguramente, todos vosotros, por las caras que veo, sois lo que se llaman nativos digitales. Habéis nacido ya en la era digital, en la era de la web. ¿De acuerdo? Entonces, quizás, vuestro compañero dice, sí, me ha cambiado la vida la web. Pero, ¿cómo lo sabes si no sabes cómo era la vida antes de la web? ¿No? Pero sí, él quizás ha hecho un ejercicio de imaginación e imagina las cosas que hace hoy en día en la web y cómo se hacían las cosas antes. ¿De acuerdo? A mí la web me ha cambiado la vida bastante. Yo tengo cuarenta y dos años. Yo solo hoy tengo el doble de edad que tú. ¿De acuerdo? Entonces, yo nací antes de la web. Y yo, gracias a la web, he dejado de hacer muchas cosas. Os pongo aquí tres ejemplos. Ir al banco, comprar el periódico y reservar en una agencia de viajes. ¿De acuerdo? Yo, desde hace años, no voy a un kiosco o a una tienda a comprar un periódico. Lo leo el periódico en la web, el periódico digital. Desde hace años, pocas veces voy al banco. Ir al banco es una pérdida de tiempo. Colas y colas y colas y colas, ¿verdad? ¿Qué hago? Uso el banco online. Y voy al banco, a lo mejor una vez al año, cuando me toca firmar un papel y ya está. Y también, desde hace años, yo no voy a una agencia de viajes a reservar habitaciones de hotel o a comprar billetes de avión. Lo hago todo a través de la web. Y yo elijo lo más adecuado para mis necesidades desde casa a la hora que me da la gana sin tener que ir a una agencia de viajes. Todo esto me ha permitido ahorrar mucho tiempo en mi vida para dedicarlo para cosas más útiles. ¿De acuerdo? Bien, he cambiado lo de reservar en agencias de viajes. Lo voy a cambiar por comprar en tiendas. Porque a lo mejor para vosotros eso de reservar habitaciones de hotel y billetes de avión es un poco raro. A lo mejor no es muy común. Pero comprar en tiendas, sí. Todos tenemos que comprar de vez en cuando algo. Entonces, vamos a estudiar estas tres situaciones, pero desde el punto de vista de una persona con discapacidad. Como hemos visto al principio, hay muchos tipos de discapacidades. Tenemos la discapacidad física o motora, la discapacidad cognitiva o intelectual, la discapacidad auditiva y la discapacidad visual. Entonces, ¿la web puede mejorar la vida de las personas con discapacidad? A nosotros nos ha cambiado la vida. ¿Se la puede cambiar a las personas con discapacidad? Pues, por supuesto, y no solo cambiársela, sino que le puede mejorar la calidad de vida impresionantemente, como vamos a ver a continuación. Porque gracias a la web, las personas con discapacidad pueden hacer cosas que antes no podían hacer. De estas cuatro discapacidades, nos vamos a fijar en la discapacidad visual. ¿De acuerdo? Pero antes de ello, vamos a pensarnos. Vamos a pensar. ¿Cómo puede una persona ciega utilizar un ordenador? ¿Vosotros podríais utilizar un ordenador sin la pantalla del ordenador? ¿Podríais utilizar Windows sin ver la pantalla? ¿Con el monitor apagado? ¿Os lo imagináis? ¿Cómo sabríamos dónde está el cursor del ratón? ¿Cómo sabríamos dónde estamos escribiendo algo? ¿Verdad que parece imposible? ¿Verdad que parece que no se puede hacer? Y si no puedo usar el ordenador, ¿cómo puede entonces navegar por la web una persona ciega? Parece que es imposible, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Con el ordenador de noquentosa se puede hacer? ¿Cuál es el ordenador? ¿Cuál es el ordenador? ¿Saciér Gig now? ¿Por qué?